En el papel, un alante improvisado, un interés apasionado, que te le has citado, en este hotel. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar, y yo soy el amor, como lo haces, 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 como lo haces. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar, y yo soy el amor, como lo haces, como lo haces, como lo haces, como lo haces. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar. Escrito un beso, y te digo, una luna, en un trozo de papel. Una parte improvisado, misterioso, pasión rara, que te le has citado, en este hotel. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar, y yo soy el amor, como lo haces, como lo haces. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar, y yo soy el amor, como lo haces, como lo haces. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar, y yo soy el amor, como lo haces, como lo haces. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar, y yo soy el amor, como lo haces. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar, y yo soy el amor, como lo haces. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar, y yo soy el amor, como lo haces. Escúchate ahora y apagalo, nos va a limitar, y yo soy el amor, como lo haces. ¡Gracias!